Y también la iluminación, lo que pasa es que en dos oportunidades ya nos han robado el cableado, en esta tercera oportunidad queremos hacerlo con más seguridad, este trabajo de la iluminación, porque esto puede prestarse para el tema de la delincuencia, para nuestros vecinos que cruzan, sobre todo por la noche, estos dos puentes peatonales. El teniente alcalde sostuvo que en breve mejorarán el enrejado de las vermas centrales de los dos puentes peatonales, para evitar que los peatones crucen sorteando los vehículos. Y que otro proyecto en camino es la instalación de 13 semáforos en la avenida Condor Canqui, que podría concretarse en el mes de agosto. Las rejas han tenido, ha habido algunos choques, que han malogrado las rejas, y pues algunos vecinos por evitar pasar el puente están pasando por debajo del puente, por la pista, atentando contra sus vidas, es por eso que nosotros estamos tomando medidas para poder mejorar este enrejado debajo de los dos puentes peatonales y poder ya dar pie al nuevo proyecto con su código SNIC, el expediente. Se pueda licitar los 13 puntos de semáforo, que es un presupuesto de aproximadamente 1.300.000 soles. Estos se van a ubicar en toda la avenida Condor Canqui. El presupuesto está acá en la municipalidad, solamente estamos a la espera, como repito, de la liquidación de parte del gobierno regional. Gracias. Gracias.